Más de 35.000 jóvenes procedentes de diversos puntos de la geografía española, de Portugal y de otros países europeos, despidieron el jueves 15, el año 2011, la Plaza Mayor de Salamanca con gominolas, mientras el reloj del Ágora, que se ha quedado pequeña, daba las 12 campanadas. La fiesta se ha convertido ya en una costumbre para cerrar el primer trimestre del curso universitario. Pasadas las 10 y media de la noche, la Plaza Mayor, y a pesar de las bajas temperaturas, se ha transformado en un hervidorio de jóvenes que han disfrutado de las actuaciones de DJ Javi Reina y el violinista House Miguel Lara. Tras sonar las 12 campanadas que los congregados en el Ágora han seguido comiendo gominolas en vez de las tradicionales uvas, se ha estrenado un montaje e iluminación inédito realizado con filtros en rojo y verde. Los colores de la Navidad y de Portugal, país tan vinculado a Salamanca. Ha explicado en declaraciones a los periodistas el alcalde Alfonso Fernández Mañueco. En los casi 700 proyectores que forman la iluminación artística de la Plaza Mayor.